Oye, que muchas gracias por acompañarme y más a estas horas de la mañana. Nadie nunca lo había hecho por mí. Bueno, yo es que soy diferente. Me alegra que lo valores. Ay, mira, estoy marco. Pues voy a aprovechar de tomar un café con ella. Pues sí. Oye, que si crees, me tomo el café yo contigo. Nada, da igual, no te preocupes. Hasta luego. Bueno, te llamo luego. Vale. Marta, ¿qué tal? Hasta luego. Ay, la verdad que estoy encantada con el proyecto. Me está resultando súper interesante. ¿Sí? Oye, pues me alegro que por fin estés conectando con Álvaro porque sé que al principio puede ser un todo complicado. Ya, pero es que nadie se puede resistir a mis encantos. Qué cara tienes. Te dejo que entra una urgencia. Vale. ¿Qué ha pasado? Un vecino llamó a una ambulancia porque oyó un golpe y ella no respondía. ¿Esperanza? Esta chica la conozco. Vamos a la reanimación, por favor. Venga, rápido. Tiene una glucemia de 52. Pues tenemos que ponerle...